Hola a todos, llega al canal el análisis del nuevo estabilizador para móviles que comercializa la marca G. Para el que no lo sepa G es una marca bastante famosa debido a las cámaras de acción que ha ido lanzando al mercado, por ejemplo la G4K o la G-Lite. Este estabilizador de tres ejes se comercializa en Amazon España por un precio de unos 140 euros actualmente, aunque por ejemplo el día de su salida al mercado se pudo comprar por 89 euros usando un cupón de descuento. Así que espero que vayan saliendo ofertas puntuales para poderlo adquirir por en torno a los 100 euros o menos. En la descripción os dejaré el enlace de compra por si queréis echar un vistazo. Los que seguís de manera regular el canal recordaréis que hace poco analicé el Feiyu Bimble 2, otro gimbal que ronda los 100 euros, y del que dije que estábamos ante un producto calidad precio razonable que nos daría unas imágenes decentes. Por este motivo quiero que veáis una comparativa frente a frente de una toma capturada con el Xiaomi Mi 8 puesto en el gimbal de Yi de esta review frente al iPhone 7 Plus colocado sobre el gimbal de Feiyu. Ambos dispositivos son estabilizadores de tres ejes que lo que hacen es reducir la vibración que provocamos cuando por ejemplo sostenemos nuestro móvil para grabar un vídeo y empezamos a caminar, que es precisamente lo que estaba haciendo las tomas que veis. Los resultados finales de estabilización son muy similares en los dos dispositivos, para mí no hay un claro ganador, lo que sí está claro es que con ambos mejoramos muchísimo el vídeo dando un look mucho más cinematográfico. El estabilizador de Yi es un aparato sencillo que tiene la virtud de ser muy fácil de utilizar. En el palo donde colocaremos nuestra mano tenemos cuatro elementos, un joystick para orientar nuestro móvil hacia un punto, un botón de encendido, el botón de cambio de modo y por último el rojo es el de disparo por si conectamos nuestro móvil por bluetooth al gimbal. A diferencia de otros estabilizadores cambiar de modo es más fácil, aquí simplemente tenemos que encender el aparato y luego ir pulsando el botón de M para pasar por los tres modos de funcionamiento que ofrece. Estos modos son el paneo que fija dos de los tres ejes y el movimiento paralelo al suelo que hagamos lo realizará pero de manera muy suave. Luego está el modo lock que fija los tres ejes a través de los tres motores, es decir, el móvil siempre apuntará al mismo sitio independientemente de cómo movamos el palo. Y por último el modo paneo y tilt, es decir, sólo se fija el eje que reduce las vibraciones de balanceo lateral. Los otros dos motores seguirán nuestro movimiento suavemente. Para saber en qué modo estamos tenemos un led que va cambiando de color. En el lateral del palo contamos con un puerto micro usb que nos servirá para recargar la batería del gimbal. Ésta tiene una autonomía de entre 6 y 8 horas. Mis pruebas me han dado unas 7 horas, es decir, que una tarde completa de grabación te permite estar funcionando. Además tened en cuenta que se puede utilizar mientras se está recargando, es decir, que podríamos utilizar una powerbank para darle una autonomía extra. En la parte superior donde están los motores tenemos una pinza donde debemos colocar nuestro teléfono. He probado móviles de 6 pulgadas, de 5.5, de 5.7, etcétera y encajan bien. Se pueden poner de manera horizontal que será la más habitual y también en modo vertical. Para que el estabilizador funcione correctamente debemos balancear con esta ruleta el peso de nuestro teléfono para que antes de encenderlo quede más o menos equilibrado en el plano horizontal. Los materiales de construcción de la parte superior parecen de metal y se ve consistente el conjunto. El mango es de plástico, no es el mejor tipo de plástico que he visto pero podríamos decir que es decente y cumple. En la parte más inferior, abajo del todo, tenemos una rosca de un cuarto de pulgada que nos servirá para poner el estabilizador en un trípode, por ejemplo. Por si queréis viajar con el gimbal que sepáis que mide unos 29 centímetros de alto y pesa en torno a los 400 gramos. Además, la gente de Yi en el paquete en el que nos llegará el estabilizador no ha incluida ninguna funda de transporte, solo tenemos cable de carga e instrucciones en inglés, que bajo mi punto de vista deberían estar también en español, ya que se vende de manera oficial aquí. Como os he dicho anteriormente, el estabilizador tiene bluetooth y Yi ha desarrollado una aplicación para móviles, iOS y Android desde la cual podemos grabar vídeos y hacer configuraciones muy básicas del estabilizador, que básicamente son elegir la velocidad de movimiento de los motores, calibrar el gimbal y por último actualizar el firmware. Las valoraciones en el Google Play de la aplicación son bastante malas y lo entiendo perfectamente, porque la app funciona de momento bastante mal. En un teléfono de la marca Huawei he sido incapaz de vincular el estabilizador y en el Xiaomi Mi 8 se vincula, pero cada poco se pierde la conexión en la aplicación y tenemos que reconectar. Dentro de la funcionalidad del gimbal hay una cosa que me ha gustado y es que el motor de paneo, si estamos en el modo lock, nos permite hacer un giro desde el joystick de 360 grados, cosa que por ejemplo con el Feiyu gimbal 2 no se podía hacer, se quedaba en los 320. Eso sí, los otros dos motores del gimbal de Yi no permiten el giro de 360, se nos quedan también en los 320 grados. Si alguno se está preguntando si se pueden usar cámaras de acción con él, lo ideal para hacerlo sería comprar un adaptador que se vende en páginas como AliExpress y que cuesta unos 10 euros. Con él sí que podríamos usar cámaras de acción como si se tratasen de un smartphone en esta clase de estabilizadores. El aparato como os dije es sencillo en cuanto a su uso y eso me gusta bastante. En cogerle el truco se tarda 2 minutos de reloj, pero tengo que reconocer que pagar 140 euros si no hay ninguna oferta disponible me parece un precio alto por este dispositivo. Además tened en cuenta que a día de hoy la aplicación para móviles para su control deja mucho que desear. Mi conclusión es que si lo encuentras en oferta, por ejemplo por unos 89 euros y buscas algo sencillo donde no te interese realizar muchas configuraciones ni toquetear parámetros, este aparato te encajará perfectamente, ya que es prácticamente sacarlo de la caja, colocar tu móvil, dar al botón de encendido y empezar a ver buenos resultados de estabilización. Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.